Y se preguntarán, ¿qué más se puede hacer en el pueblo mágico de Tonatico, además de visitar la gruta? Pues acompáñenos a averiguarlo. Tonatico es un hermoso pueblo mágico situado en Edomex, que ofrece una experiencia única, encanto pintoresco y una rica historia. Al ingresar a Tonatico, serás recibido por calles empedradas que te transportarán a otra época. Las coloridas fachadas de las casas y los edificios históricos te envolverán en un ambiente mágico, y al pasear por las calles estrechas y descubrir sus secretos, vivirás una experiencia capaz de despertar la curiosidad de los más aventureros. Amigos, como en una película de terror, Jenny y yo nos metimos a una cueva y estamos perdidos. De encontrada no nos metimos. Oh, manchísimo, está aterrado aquí. Pero es esto. No sé si se alcanza a ver el bollín. Todos los minerales de las rocas, del agua, perdón, se quedan impregnados en las rocas. Ayuda. Lo logramos, Jenny. Venimos. Para llegar desde la Gruta de la Estrella, dirígete hacia el este por la carretera hacia Iztapan de la Sal. Continúa hasta llegar a la desviación a Tonatico, que se encuentra aproximadamente a 15 kilómetros. Una vez ahí, seguirás por una carretera secundaria que te llevará directamente al Pueblo Mágico. Sigue las indicaciones y disfruta del paisaje mientras tanto. Hola, ¿qué tal amigos gigantes? El día de hoy nos encontramos en nuestra siguiente aventura de Puebleando por México. El día de hoy estamos en un pueblo mágico que es muy bonito, que se llama Tonatico, el lugar donde nace el sol. ¿Qué te parece este pueblo, Jenny? Está muy padre. Justamente estábamos comparándolo con nuestro pueblo mágico al que fuimos. Recién, donde están los arcos, es Tepozotlán. Tepozotlán. Tepozotlán, siempre los confundo. Pero, pues allá nos tocó como mucha gente. Sí había bastantes puestos, pero pues también estaba un poquito más difícil de caminar. Y la verdad aquí está súper tranquilo, igual hay poquita gente, igual que en la gruta. Y está igual de bonito. Si planeas visitar Tonatico, estos son sus cinco imperdibles. 1. Explorar las grutas de la estrella y maravillarte con sus formaciones rocosas. 2. Relajarse en uno de sus famosos balnearios. 3. Pasear por el centro histórico para admirar la arquitectura colonial de sus edificios y visitar la iglesia de San Antonio de Padua, construida en el siglo XVI. 4. Probar los famosos tamales de acelgas, los tlacoyos y las carnitas. Y 5. Disfrutar de la naturaleza ya que se encuentra rodeado de hermosos paisajes. Y la verdad aquí está súper tranquilo, igual los quesquitos con ventas, artesanías, la comida no estuvo nada mal, entonces creo que es un buen punto de paseo. Sí, hasta eso estuvo bastante económico, accesible, digámoslo así, y el clima de igual manera nos está favoreciendo porque ya se nubló un poquito, está más cálido y podemos dar una vuelta sin tener que sucumbir ante el sol. Ya sé, hace rato casi me desmayo con el solazo y las escaleras, pero aquí la verdad que sí, ya recuperé energías. Pues vamos a seguir recorriendo y les vamos a mostrar todo este bello pueblo. Vámonos. Las pequeñas cosas de la vida pueden tener un impacto profundo en nosotros y despertar nuestra creatividad y motivación. Una simple caminata, puede llenarnos de paz y serenidad, y recordarnos la belleza de lo que nos rodea. Una conversación con un amigo puede abrirnos los ojos a nuevas perspectivas y darnos ideas frescas. Una canción puede elevar nuestro espíritu y transportarnos a lugares lejanos. Incluso las acciones más cotidianas pueden ser fuente de inspiración. La clave está en estar abiertos a las experiencias y prestar atención para encontrar belleza en las cosas simples y en cada paso del camino. Deja que lo simple te inspire, te llenen de energía y te impulsen a alcanzar tus metas y sueños. Y bien amigos, eso fue todo por el video del día de hoy. La verdad queríamos grabar la despedida desde allá, pero pues se nos hacía un poco tarde. Y ya contra el tiempo y todo se nos pasó, pero aquí estamos llegando a Toluca con un poquito de lluvia, como pueden ver. Un clima bastante, bastante agradable aquí. Sí, ya hacía falta porque la verdad veníamos muy acalorados, pero nos la pasamos bastante bien. Les dejamos por ahí unas tomas de la iglesia, de las calles. Y pues ya no entramos a comer al mercado, pero pues también es una opción, si quieren como que algo típico, pues se vende mucho conejo por ahí. Así es, el video va a durar poquito porque de hecho Tonatico es un pueblo pequeño. Que más que recorrerlo en sí, lo que hay que hacer es venir y disfrutarlo. Porque se pasa un tiempo muy agradable en este bello, bello pueblo mágico. Y bueno, por nuestra parte es todo. Esperamos que nos sigan en este proyecto que seguimos teniendo, que es Culture Travel. Que se suscriban a nuestro canal, que nos sigan en todas las redes sociales. Ya las van a encontrar aquí abajo en la caja de la descripción. Y que le den like a este video, ¿no, Jenny? Así es, déjenos todos sus comentarios, como les decíamos. Sugierannos lugares y salúdenos si nos ven. Y bueno, pues por nuestra parte es todo. Mi nombre es Janet Sam. Mi nombre es Mario Trollano Laborato. Espíritu Aventurero. Apagado.